Y seguimos hablando de la Caja del Seguro Social porque un grupo de trabajadores destituidos de esta institución se presentó en la Defensoría del Pueblo para mostrar su inconformidad. Linda Brandt estuvo en el lugar. Como se había anunciado el fin de semana, este lunes la Asociación de Trabajadores de la Caja del Seguro Social se presentó a la Defensoría del Pueblo para pedir auxilio por la ola de despidos. Bueno, hoy en la Defensoría del Pueblo vamos a presentar una solicitud a la Defensoría para que, como parte de sus funciones, medie ante la Caja del Seguro Social en vista de que han transcurrido algunos días y no nos han dado respuesta. Y bueno, el trabajo se requiere para poder vivir. Se informó que entre los cientos de destituidos a nivel nacional en la Caja del Seguro Social, hay personas con dos años de laborar en la institución y otros que empezaron sus funciones hace meses. Es el caso de esta madre de familia. Contrato de cuatro meses y me sacaron el 31 de diciembre. ¿Y hace cuándo usted laboraba? Cuatro meses. ¿Qué cargo desempeñaba? De limpieza. Y me gustaba mi trabajo, ya me estaba acostumbrando. ¿Por qué dice que es injusto su duda? Porque ahora estoy sin trabajo y ¿quién me va a ayudar a pagar cuartos? ¿Cuántos hijos tiene? Una niña de 17 años, pero tengo que ayudarla. Sobre los despidos ilegales, la Caja del Seguro Social informó que la entidad finalizó el contrato con 63 personas a quienes se le venció el contrato y que no tenían competencia para su cargo. Con cámara de Carlos Figueroa, Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias siempre! ¡Gracias a todos!